Los hospitales, la salud es muy importante. Por supuesto, yo considero que la salud es el derecho de todos, no puede ser el privilegio de quienes tienen dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Y en este sentido, cuando llegué al gobierno de Puebla, éramos el lugar número 29 en afiliación al Seguro Popular. Es decir, estábamos prácticamente en los últimos lugares. Y esto tenía dos implicaciones. Por un lado, pues que la gente no tenía acceso a los servicios de salud. Pero al mismo tiempo que el gobierno estaba perdiendo una gran oportunidad de recibir apoyo en recursos para infraestructura de salud, llevamos a cabo una campaña sin precedente de afiliación que nos permitió llegar a la cobertura universal de salud. Y como funcionan las reglas de operación por cada persona o familia afiliada, el gobierno federal le da recursos a los estados a través del Seguro Popular. Gracias a ello, obtuvimos los recursos y además destrabando algunas fallas administrativas del gobierno anterior en donde no se habían hecho los paripasos correspondientes. Para poder utilizar el recurso de origen federal, el gobierno estatal tiene que hacer una aportación solidaria. No se había hecho la aportación solidaria. El gobierno del estado hace la aportación solidaria, liberamos recursos y además afiliamos gente al Seguro Popular, con lo cual nos aumentaron los recursos disponibles. Esto, para poner en perspectiva el logro, nos permitió simplemente en el 2013 tener una inversión en infraestructura de salud 41% superior a los seis años anteriores. Es decir, en un año, 41% más que seis años del gobierno anterior. ¿Qué otra cosa hemos hecho en salud, don Enrique? Porque le decía, haber sido secretario de Finanzas, pues nos da una visión particularmente de viabilidad operativa y sustentabilidad financiera de los proyectos. Cualquier gobernador quisiera hacer nuevos hospitales, por supuesto. Yo en primer término, terminé hospitales que habían quedado inconclusos del gobierno anterior, como el de Izúcar de Matamoros, como el de Coetzalan, como el de Zacapala, como el de Zacapuazla. Hicimos las inversiones, en vez de que se quedaran como elefantes blancos y monumentos a la corrupción del pasado, nosotros decidimos utilizar ya los recursos públicos invertidos y concluirlos, equiparlos. Y después, los nuevos hospitales que hemos venido haciendo, don Enrique, como es Cholula o como es Teciutlán, que tuvo una inversión simplemente de Teciutlán de 525 millones de pesos y Cholula de casi 500 millones de pesos. Son sustituciones de hospitales. Ya nos comentaba usted que le tocó estar en un informe de Rafael Ávila Camacho. Bueno, pues como usted sabe, los Ávila Camacho eran de Teciutlán, la familia es de Teciutlán. Y pues Manuel fue presidente de México y en su época se hizo el hospital de Teciutlán. Hace 67 años, evidentemente, un hospital que había sido un modelo de vanguardia en su momento, estaba en condiciones pésimas y ya no tenía ningún tipo de acreditación. Por lo tanto, se hizo un nuevo hospital en Teciutlán con inversión de 525 millones de pesos. Pero lo interesante, don Enrique, es que es en sustitución de la anterior. Es decir, ya la base operativa de personal de médicos, de enfermeras, estaba cubierta. Ya solamente se aumenta marginalmente para poder mejorar la atención, pero ya no estamos partiendo de cero. En un estado como Puebla, con 217 municipios, este es un factor fundamental, igual que el hospital de Cholula. El hospital de Cholula es una sustitución de un hospital que estaba en operación, que llevaba muchos años operando, al igual que el de Acatlán de Osorio. Fuimos a inaugurar el nuevo hospital de Acatlán. Son hospitales nuevos, modernos, pero vienen a sustituir hospitales que tenían una gran ocupación, arriba del 100% de ocupación, y que estaban ya en condiciones terribles. Y en otras ocasiones, hemos rehabilitado hospitales. Por ejemplo, acabo de rehabilitar el hospital de Tehuacán. Lo fuimos a inaugurar con la Secretaría de Desarrollo Social el sábado. Y le puedo decir que ahí invertimos más de 150 millones de pesos en la rehabilitación, ampliación y equipamiento de un hospital existente, como lo hemos hecho en otros municipios del estado. Si el hospital tiene la base sólida y la infraestructura es adecuada para ampliarse, rehabilitarse y equiparse, usamos ese inmueble. En vez de ir con la tentación de solamente hacer cosas nuevas, aprovechamos lo que existe cuando es viable hacerlo. Cuando no, sustituimos, pero tenemos un esquema que operativamente es sostenible hacia el futuro. Y creo que eso también es muy importante. Bueno, la gente ve el cambio. Los fuertes, la iluminación fantástica del fin de año, las vialidades, lo que existe en Angelópolis. Ahora, te criticaron al principio la rueda y el teleférico. ¿Para qué? Ya en la práctica, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, le podría decir un resultado, es que exactamente en frente de la rueda, literalmente en frente, acabo de poner la primera piedra de un hotel con una inversión privada de 26 millones de dólares. Es decir, tuvo tanto éxito que ahí se está instalando un nuevo hotel de lujo y que va a generar empleos, que va a traer beneficios. Es un atractivo turístico que nos ha permitido, y no podría hablar solamente de la rueda, sino toda la estrategia turística del Estado, rebasar por primera vez en la historia los 10 millones de visitantes. ¿Esto qué representa en términos comparativos con el sexenio anterior? En el 2010 teníamos 47% menos visitantes que en el 2013. Crecer 47% en tres años en número de visitantes es algo sin precedente. Somos la ciudad con mayor ocupación hotelera, la ciudad colonial con mayor ocupación hotelera. Evidentemente, cada vez que viene un turista se hospeda en nuestros hoteles, coman nuestros restaurantes, compran nuestros productos. Esa es la idea para reactivar una economía. Entonces, la estrella forma parte de un proyecto mucho más amplio que va desde el Jardín del Arte, pasa por la Estrella de Puebla a través del Parque Lineal, cruza posteriormente el Centro Integral de Servicios, conecta con el Paseo del Río Atoyac y llega hasta el Ecoparque Metropolitano donde posteriormente vamos a estar construyendo el Museo Internacional del Barroco. Entonces, es todo un circuito extraordinario para hacer ejercicio y evidentemente convivir con la familia. No solo queremos que vengan turistas, sino queremos que los poblanos disfruten de los espacios que tenemos para ellos. Y el tema del teleférico es un proyecto con inversión privada que estamos revisando todavía, pero evidentemente tendría el mismo objetivo. ¿Cómo podemos lograr aumentar el número de turistas y promover el fortalecimiento del tejido social que además es una estrategia para el combate a la delincuencia, para mantener a Puebla segura? Queremos que haya espacios culturales, espacios deportivos, espacios de convivencia familiar.